Ya se muestra la bandera verde, sí señor, todo listo señores, todo preparado, se vendrá la final de la clase 3, largaron, Chapur, Chapur adelante y ojo que no largó bien la Rauri, uy, Warner, Warner con la máquina que corresponde a Orteli, Orteli y Warner fueron al roce, claro, no largó bien la Rauri y se encontraron el Peugeot y el Renault y ahora el Rossi en la segunda ubicación. Y Chapur adelante. Ah, bueno, ¿cómo quedó Viana? Viana y Moriarty, claro, habían quedado Moriarty cruzados. Todo pasa a partir de este momento. Claro, el trompo de Tito Besone, se lo encuentra Manuel Moriarty que no puede seguir, muchos lo esquivaron, pero claro, evidentemente ahí tiene que venir Viana. Ahora, y fíjate, a dos por hora vengo, ¿eh? A dos por hora. Se viene la bandera verde, va a acelerar Chapur, va a acelerar Rossi. Hubo apenas media vuelta de carrera, avanzó 10 lugares per niña, alargó 43, está trigésimo tercero. Y se pasó Rossi, va a Warner, va a Warner, va a Warner, que quiere ser segundo, segundo ahora a Warner. El 1-2 de Peugeot, pero va Rossi, pero va Rossi, que le quiere cambiar la trayectoria y así lo siguen. En el equipo Peugeot y va Rossi, va a Warner, va a Warner, va a Rossi. Aquí está el frenaje, el cinturón que queda por afuera. Y va a estirar Mariano Warner, y va a estirar y no le afloja a Mariano Warner. ¿Qué carrera? ¿Qué carrera estamos teniendo? Porque Ortelli también iba a la chapa. Y Warner que no quiere que se le meta a Rossi. Y Rossi que otra vez, ¿eh? Segundo. Aplaudan, señores. No dejen de aplaudir. Ahí está Warner, en la curva ciega. Le tuvo que aflojar. Es espectacular, sí, Peugeot. Es espectacular, sí, Nacho. ¿Eh? Porque está metido adelante. Ay, el conejo. Y atención, Pacho. Pacho y el conejo, Lucas. Hace Colombo, Russell. Ahí quedó, ¿eh? Bandera verde en la recta principal. Y otra vez, Chapur, adelante Rossi. Segundo. Warner, tercero. Mumbi es el cuarto. La Raul es el quinto. Pisandelli es el sexto. Quiere meter Giriano en la pelea también. Mauro Cherombardo. Aquí va el 7 bravo. Ahí va Pessini, el puntano. En la recta principal aparece Fabrizio Pessini. Sigue ganando. Chapur, metralleta, está adelante con ocho vueltas. Siete decenas. Fíjate que recuperó la Raul. La posición con Pisandelli en la curva número uno. Se engancharon, se engancharon Gianantoni. En este caso, José Gianantoni y Gómez. Y atención con la Raul. Se va a recuperar. Ahora Pisandelli lo vuelve a pasar. Y otra vez Pipkin y Otero. Uy, lo atendió. Lo atendió Pipkin a Otero. Se lleva el cartel. Otero que vuelve a la pista. Venía con menos velocidad. Sidanet. En la segunda ubicación está el granero de Delviso. Tercero Warner por ahora. Ahí va Rossi con el Citroën C4. Y ahí va el Peugeot también. El león de Warner. Y Otero con el Alfa. Está delante de Pipkin. Aquí está la reiteración. Venía Merallo. Piumeto delante de ellos dos. Ben Tricelli. Un besito. Y lo levanta. Lo termina levantando el Alfa. Va Rossi. Y nada va Rossi. Cambia, 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 cambia. Rossi. Rossi adelante. Y parecía que se pasaba. Se puede recuperar Chapurra. Qué final. Y qué final. Y que no se toquen. Y pueden ir a la chapa. Y un final espectacular de Bandera Verde. Estira Chapurra afuera. En la curva ciega. Estira Rossi. Se fue. Se fue. Y atención. Se tocaron. Se tocaron también con Warner. Y Rossi. Rossi adelante. Warner segundo. Mungi. Mungi que quiere el 1-2 de Citroën. Qué final. No la puede creer Jorge. No la puede creer el papá de Chapurra. Y no la puede creer también el italiano Tarquini. Y casi de un 1-2 de Peugeot podemos esperar un 1-2 de Citroën. Cuando atención con esto. Que tenemos un cartel. Cinco segundos. Claro. Diez. A ver. Pasa justo antes. No. Bandera a cuadros. Bandera a cuadros, señores. Bandera a cuadros por un segundo. Ganó. Rossi. Ganó Rossi, señores. Cuando parecía que venía una vuelta más. Y así lo fresteja todo el equipo Citroën.